Peluquería Hair Evolution Dale a tu pelo vida, color, alegría, movimiento Dale a tu pelo el trato que se merece Peluquería Hair Evolution Estilistas profesionales con años de experiencia en el cuidado de tu cabello Peluquería Hair Evolution Especialistas en ti ¡Véalo en Notoria K! Concesionario oficial SEAT Ensorian Closet, la nueva tienda de ropa, calzado y complementos en Soria Con prendas originales para tus conjuntos de diario o para tus ocasiones especiales Síguenos en nuestra página de Facebook o en nuestro blog, miblogcloset.es Si quieres destacar, ven a Closet Closet, en Avenida Navarra 5, Soria La tradición, la calidad, el cariño Manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor El sabor de Embutidos La Matanza Embutidos La Matanza, entera La Matanza, entera Revenida Navarra 5, Soria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nosotros le servimos la carne ya andobada Y picada para ello solo embutirlo Bueno y imagino que hoy aprovecharemos también para levantar un poquillo las ventas y a ver que vecinos y animan también y visitantes a comprar verdad Pues sí hoy tenemos un día un poco malo porque ha nevado y eso pero bueno así que la gente conoce ya este chorizo y viene a comprarlo y estas cosas eh la perya y sí que viene un montón de gente pues más que nada a conocer el producto y provarlo es donde se prueba y después comprar claro Bueno, pues esperemos que las ventas vayan muy bien, Alfonso. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros. ¡Gracias! ¿Cómo ha sido la organización de todo este evento que cumple ya cinco años? Sí, la verdad que en estos cinco años hemos logrado asentar un programa que comienza siempre con un homenaje al gorrino, al cerdo, lo que antes era la matanza, que ahora con esa nueva normativa se ha venido modificando, y la exposición de la canal, una canal que será sorteada posteriormente por parte de quienes adquieran la rifa durante estos días. Para poder, pues, sufragar parte de los gastos. Luego tenemos el pregón, que habitualmente suele ser alguien del sector chacinero, algún empresario o gente de la hostelería, pero que este año, al cumplirse los 90 años de la banda de música de Cobalera hemos creído, conveniente, pues, ofrecer a ellos también la lectura del pregón. Son dos jóvenes, pues, Claudia y López, los que los van a encandilar, encandilar lo que es un poco esta fiesta. Y la tarde, que es una tarde de exhibiciones, ¿no?, tanto para demostrar a la gente y para que las nuevas generaciones vean cómo se ha venido realizando el chorizo de Cobalera, ¿no?, el procedimiento que se ha utilizado por parte de integrantes de la Asociación Llamas de Casa Santa Julita, y por otra, la gastronomía, porque creemos que el chorizo en la gastronomía es algo básico y que se puede incluir como ingrediente en una gastronomía de calidad, ¿no? Por eso Viceno Lalla, de Casa Retana, de Quintanar de la Sierra, en provincia de Burgos, pero de aquí de la zona de Pinares, pues, va a ser el encargado de ofrecer esta ponencia, incluso con degustación de algunos de estos platos. Y finalizamos, que es el otro pilar, un poco, de estas jornadas y de esta feria, con el concurso del mejor chorizo del mundo. Que esperemos, pues, que este año, digamos, las condiciones meteorológicas, pues, no hagan retraer a la gente a que pueda presentar los chorizos a concurso. Bueno, a pesar de las condiciones meteorológicas que comentabas, vemos que ya tenemos vecinos por aquí desde primera hora visitando los expositores. ¿Cuántos tenemos este año? Tenemos este año diez expositores. Nos han fallado dos por las condiciones del tiempo. Algunos ya se han instalado y otros lo harán a lo largo del día también, porque la mañana del sábado hay que tener en cuenta también que es una mañana, pues, a veces muy concurrida en el sector de las carnicerías, ¿no? Que no pueden dejar a veces sus negocios para poder, pues, estar presente en la feria. Pero confiemos en que se incorporen en las próximas horas y al menos completemos esos diez, porque el salón tiene sus dimensiones también y da para lo que da, ¿no? Bueno, pero estoy seguro que le haremos un huequito a la banda para que nos deleite con esos recitales que tiene. Sí, además con dos bailes populares, como son la Jota y la Rueda de Cobaleda, y con los pasodobles que han marcado la historia de la banda, pues, buena parte de su repertorio, ¿no? También. Bueno, Jesús, en cuanto al concurso que tenemos mañana del mejor chorizo del mundo, creo que se presentan también entidades, pero también se pueden presentar vecinos que curan sus chorizos en casa. Eso es lo que nos cuesta un poquito más, porque la gente que tiene la elaboración en casa, por una parte no consideran que su chorizo pueda ser una pieza de concurso, ¿no? Aunque esté muy valorado. Y por otra, temen, pues, que al estar y elaborarlo en casa de forma familiar, les exijan, pues, que tengan que tener unas condiciones sanitarias determinadas, con una inversión que tengan que realizar, que con la producción que ellos hacen, pues, no les saldría rentable, ¿no? Ese miedo a veces y esa poca valoración del chorizo que ellos hacen. Bueno, como organizador de la feria, ¿crees, bueno, es pronto para preguntártelo, porque aún no acaba de empezar, pero, bueno, ¿qué tienes en mente, algo más para desarrollar el próximo año? Sin duda, abrirnos un poco más a otras comunidades, ¿no? Como puede ser la comunidad riojana, con la que Cobaleda, pues, linda, y creemos que el chorizo riojano va un poquito por delante del chorizo de Soria, no en calidad, no en sabor, que pueden ser similares, sino en lograr esa indicación geográfica protegida. Una IGP necesitaría de la unión del sector de productores de chorizo de aquí de la provincia de Soria, principalmente ubicados en la parte norte de la provincia, en las comarcas, pues, del Moncayo, de Tierras Altas, del Valle y de Pinares. Entonces, el que esto tuviera ese empujón daría a la feria, pues, un marchamo especial, ¿no? Es uno de los objetivos y a ver si poquito a poco los podemos cumplir. Seguro que sí, con ilusión y con ganas todo se llega a cumplir. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros por el interés que desde el primer momento estáis mostrando en el desarrollo de esta feria. Es tiempo de fresas con nata montada, pero con la auténtica nata montada de Soria. La nata montada de Cañada Real. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige Cañada Real. Cada momento merece ser captado en el segundo preciso, con la delicadeza que sólo un experto en emociones puede lograr. En enfoque diferencial, captamos el momento en que vuestros corazones deciden unirse. No queremos que nadie se quede sin sus recuerdos. Por eso, nos adaptamos a las necesidades para que aquellas sensaciones queden para siempre. ¿Dónde encontrar un coche de ocasión, seminuevo o kilómetro cero, al mejor precio y con la mayor garantía del mercado? En Autokey, por supuesto. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en Avenida de Valladolid y elige entre una amplia oferta de vehículos el más adecuado a tus necesidades. Autokey, de Mateo Grupo Concesionarios. Tu confianza, nuestra garantía. Estoy con María José García, de la empresa Ovinatur. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, María José, estamos ya a puntito de comenzar esta fiesta. ¿Esta feria es el primer año que venís aquí? No, es el segundo año consecutivo que asistimos. Bueno, ¿y cuál es el balance que podéis hacer el año anterior que estuvisteis? Pues el año anterior, la verdad es que estuvo muy bien. Por eso hemos repetido, hubo muy buena asistencia de público, la gente muy agradable y con buena acogida. Por eso volvemos. Bueno, este año tenemos las condiciones meteorológicas un poco complicadillas, por lo que hemos tenido que hacerlo aquí dentro. Pero bueno, aún así, es primera hora y hay muchísima gente que se ha acercado. Sí, la gente aquí sí que suele asistir, porque es un acontecimiento que, bueno, lo de la matanza, la verdad, es que siempre atrae mucho público. Yo creo que la gente sí que va a venir a lo largo del día y mañana también. Sí, bueno, cuéntanos un poquillo qué es lo que tienes en el expositor que habéis puesto este año en la Feria del Chorizo. Cuéntanos un poquillo qué es lo que habéis traído, los productos que habéis traído al expositor en la feria. Sí, pues nosotros siempre tenemos productos de Zamora, sobre todo quesos. Traemos el queso Zamorano, un queso de pastor que se hace a mano y luego un queso añejo, picante, que gusta bastante a la gente que le gusta fuerte. ¿Y qué es lo que la gente suele comprar, lo que más suele comprar, lo que más le gusta o lo que más interesa? Bueno, pues la verdad es que a la gente de una edad ya un poco avanzada le gusta sobre todo el Zamorano que tiene poquita sal y el rulo con miel porque son quesos suaves, que tienen bastante sabor y no perjudican. Luego más la gente joven, prefiere ya el añejo, el picante, más fuertes. A gustos colores, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias María José por habernos atendido. Espero que la feria sea muy fructífera y que las ventas supone un poquillo. Gracias. Muchas gracias, buen día.